Esto lleva por nombre Mil Horas El saludo con cariño para Zipia Y para Alicia Rivas Gracias 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 Canta noche te esperaba con la lluvia a dos horas Mil horas con un perro Cuando llegas en el día se me dice loco Estás mojado, ya no te quiero No hace frío que son libros de canta Hace tiempo que estoy sentando sobre esta mierda Yo no te pregunto para que existen las guerras Pregunto me cae en mi pantalón Vos estás tan fría como la niña a mi alrededor Vos estás tan blanda que yo soy así Canta noche te esperaba con la lluvia a dos horas Mil horas con un perro Cuando llegas en el día se me dice loco Estás mojado, ya no te quiero 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 ¡Gracias!